El 31 de octubre de 1976 se constituyeron en Cuba las Asambleas Municipales del Poder Popular. Cuando faltan pocos días para celebrar dicho acontecimiento, se realizó en el Palacio Leblanc de la Perla del Sur un encuentro entre pasadas y actuales generaciones que a lo largo de este tiempo han tenido la responsabilidad de representar al pueblo cienfueguero. La presencia de Rolando Fajardo Quintana, presidente fundador de la Asamblea del Poder Popular de Cienfuegos, fue inspiradora para quienes hoy representan el derecho de los electores sureños. Sus palabras revivieron los hechos de aquel histórico día en la provincia. Ese día, bueno, la Asamblea se asesionó en el Teatro Tomás Terric a teatro lleno entre los invitados y los delegados de la Asamblea Municipal, que éramos 81 en total. Es decir, las circunstancias eran mucho más grandes que las que hoy existen, independiente de qué, han crecido algunos asentamientos y demás. Ahí tuvimos la presencia ese día en la constitución de la Asamblea del doctor Carlos Rafael Rodríguez y del doctor Ojalto Ortico Torrado, que fueron también elegidos diputados a la Asamblea Nacional en representación de aquí del municipio de Cienfuegos, que en total eran cinco diputados. Y bueno, se hizo todo el proceso como estaba establecido para la elección del presidente, del vicepresidente, del secretario que se elegía también por el voto directo y secreto y de la designación del Consejo Ejecutivo Municipal. Realmente fue un acto masivo de miles y miles de personas que después culminó con una actividad cultural. Junto a él dialogaron cinco de los ocho presidentes que hasta la fecha han tenido la importante responsabilidad de representar y responder a las necesidades de los electores. En sus anécdotas recordaban etapas difíciles donde eventos meteorológicos destruyeron cifras considerables de viviendas e inmuebles estatales que con la ayuda del Estado y el accionar popular poco a poco fueron recuperándose. También de momentos felices donde se materializaron obras en beneficio de la ciudadanía. En sus enseñanzas acotaron que la Asamblea de Rendición de Cuenta a los Electores es la expresión más genuina de la democracia cubana, de ahí la necesidad de convocarla con solemnidad y respeto. El delegado debe prepararse, exigir la presencia de los factores y dar fe de su gestión, pues los órganos locales nacieron del pueblo y para el pueblo. Damaris Leiva Feijó, Noticias U.